¿Qué te pareció la exposición de los representantes de la UCH en el Intercon 2015? Muy interesante, muy innovador. Se ha visto que ambos compañeros han puesto lo mejor de sí en cada exposición. Han detectado problemas que a futuro, con las soluciones que ellos han planteado el día de hoy, nos van a servir de mucho. Bueno, Ruth, dime, ¿consideras que la UCH puede optar por organizar un evento de esta magnitud? Claro que sí. Justamente se ha coordinado eso con los tutores, quienes nos apoyan en la rama, y estamos planeando que para el 2017 la UCH pueda ser una sede más de esta Intercon 2015. ¿Cuán importante consideras que es la participación de la UCH en esta clase de eventos? Como primer punto, nos ayuda a ganar experiencia como estudiantes, y lo otro, nos ayuda a integrarnos con los demás compañeros de tres universidades. Bueno, Ruth, dime, háblame un poco acerca de lo que es la rama y dime cuáles son sus objetivos a futuro. Bueno, este año ha sido creada la primera rama de la UCH. Contamos con ingenieros quienes nos apoyan y nos tutorean semanalmente. Nosotros como rama a futuro queremos traer esta clase de evento como la Intercon. Queremos también traer a ponentes de otros países para que puedan conocer nuestra universidad y puedan conocer la calidad de alumnos. Gracias por ver el video.